Mi bebecita merece todas estas florecitas Sé todas, ella es mi favorita Estoy loco por metérselo ahorita Mi bebecita Oye chico, estás bien alegre hoy ¿Para dónde vas con esas flores? ¿Para el cementerio? No pesca bicho Estas flores son para la única que me para mi pollinita Mi bebecita Ah, verdad Que estamos en la semana del amor Por eso estás con tanta lambera de ojo, ¿verdad? Tú eres bien envidioso Si quieres, mi bebecita anda con una amiguita comodo Tiene un clase de booty Imagínate, le dicen la Barbie Ah, no La última Barbie que yo conocí parecía una cabispash Yo no estoy pa' eso Pues esta es diferente Esta tiene un booty que vuelve a cualquiera loco Pues si es así ¿Vamos pa' allá? Cabrón, ¿qué tú haces aquí solo? Tú ni juegas básquet Tengo que entrenar ¿Entrenar pa' qué carajo? Voy a jugar en el juego de las estrellas de la NBA Y mi panito me va a entrenar Yeah, yeah Hey, yo, what's up, bad bunny? What's going on, mi friend? Brrr, ese es el Lebrón Ancho Ya yo veo por qué N-B-A Negros bien alto Suerte en todo Yo voy a conocer una Barbie Mientras tú sigues aquí con 18 pulgadas Cabrón, esta chamaquita te va a gustar Ella le mete hasta la música Brrr Ah, pues Tendré que llevarla al estudio A meterle el micrófono Hola Barbie Me dicen que tienes un garaje vacío Y estás buscando un carro que lo rellene ¿En serio, cabrón? Tú vienes con esa labia pendeja El que me conoce a mí sabe que yo odio las flores Yo no quiero flores, siempre ha dicho A mí lo que me gusta es el bicho Yo no quiero flores, siempre ha dicho A mí lo que me gusta es el bicho No me hables de flores Ni de chocolate Háblame de cómo grande tú tienes el bate Si andas a pie O tienes un yate Háblame de cosas que hagan que mi toto late Que mi toto late Que mi toto late Que mi toto late Háblame de cosas que hagan que mi toto late Barbie Junte a ese bicho Gracias por ver el video.